En los últimos campeonatos de esta categoría que tuvieron lugar el año pasado en Tenerife, ella ganó la medalla de oro. Tenerife Tenerife Es impresionante el bajón que han pegado las gimnasias búlgaras. Uno se pregunta si esto tiene la culpa realmente el hecho de que la seleccionadora en esta rodea haya dejado el puesto. ¿Es solo usted o hay algo más? Ella sigue trabajando cada una en su club, pero se ha notado un bajón impresionante, como decías. Ayer fue su compañera, Blahueva, la que falló todos los aparatos. Hoy parece que Dimitrinca está también bastante fallona, no consigue clavar los ejercicios, le falta precisión. Vemos precisamente ahora el fallo importante, que ella además no ha tenido picardía, porque la pelota ha salido, pero por las pancartas de publicidad vuelve a entrar al tapiz. Ella hubiese quitado 0-10 de penalización si no toca fuera el tapiz. Ella ha salido además como muy relajada por la pelota. De la nota final va a tener 0-20 de penalización.